Miren, nuestros adversarios quieren que nos vaya mal. No lo voy a dejar de mencionar, porque los conozco. Te conozco bacalao, aunque vengas disfrazado. Va muy bien la economía de México. Vamos bien. Otro de los chistoretes de Ya Sabes Quién, que cita una canción del sacero puertorriqueño Héctor Laboe para defender su visión, para defender sus cifras alternativas. No conocía la rola, pero me intrigó y la escuché. Está súper simpática y pegajosa, pero sobre todo me llamó la atención esta estrofa. No trates de persuadirme. Uf, esta frase define a López Obrador de cuerpo entero. La persistencia es una cualidad muy importante en un líder, pero hay una línea muy tenue entre persistencia y terquedad. El persistente analiza, se cuestiona, escucha a los que saben, razona y ajusta en el camino para poder así llegar a su meta. El terco, en cambio, se cierra. El terco condena al que lo contradice. El terco busca porras. Y el terco termina por darse de topes en la pared. En los negocios, la terquedad mata en la era de la disrupción, en tiempos donde la tecnología habilita a competidores pequeños e ingeniosos a retar y hasta a derrotar a gigantes arrogantes o descuidados. Piensa, por ejemplo, en Kodak, en Blockbuster o en Research in Motion, la compañía que inventó los BlackBerrys. En la vida personal, la terquedad termina por limitar el potencial de avance de cualquiera. A y el terco generalmente termina aislado. En la política, la terquedad puede ser muy peligrosa. En extremos como los que estamos viendo en la 4T, la terquedad conduce al precipicio. Conduce a cancelar proyectos necesarios y a realizar otros que no tienen sentido. Conduce a derrumbar lo que se ha logrado del pasado. Conduce a adoptar políticas educativas que condenan al atraso perpetuo. Conduce a alejar la inversión productiva tan necesaria para que el país crezca. Nos conduce de Guatemala a Guatepeor. Si nuestro bacalao no rectifica, será México el que esté salado. Te conozco bacalao, trates de persuadirme siempre que... ¿Verdad? Gracias por ver el video.